Bueno, justamente, ¿no? Ex Belgrano, hoy en la academia y pensando con la cabeza, me lo imagino a Martín, durmiendo y pensando toda la noche en el jueves, en este jueves, a las 5 de la tarde en Cancha de Arsenal. Martín, aquí en Futbolémico, en Radio Impacto, soy Nery, que gusto escucharte, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, saludos para todos. Bien, 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 gracias, gracias Martín. ¿Es más o menos así? ¿A la noche te acostás y... ¿O no? ¿O no te haces tanto el bocho pensando en el jueves? Nah, sí, sí, o sea, tranquilo, tranquilo. Sabemos, obviamente, estamos con muchas ganas y la verdad, muy contentos, tratando de disfrutar por ahí y de caer en el lugar en el que estamos parados hoy en día, pero sí, a la vez también con muchas ganas de que llegue el jueves. Va a ser el partido más importante que vas a jugar, ¿no? Bueno, en tu corta carrera, es una corta carrera, sos muy joven todavía. Sí, 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 sin duda que sí. ¿Cómo están vos y el monito blanco? Esto, por supuesto, no sabemos a quién va a alistar la tota para el jueves, pero vienen siendo vos y el mono blanco los delanteros. Digo, para llevarle tranquilidad a los hinchas de Racing, para eso. Vos y el mono, ¿cómo están? ¿Física y futbolísticamente? No, bien, bien, bien. Como te digo, físicamente y futbolísticamente, bien, físicamente sobre todo. Y con muchas ganas, emocional también, muy motivado y muy contento por el momento que estamos pasando como jugadores y como grupo también. Así que no solo nosotros, sino también todo el plantel estamos muy contentos, muy motivados y con muchísimas ganas. ¿Qué expectativa que generó? Bueno, es lógico, tampoco estoy descubriendo nada, ¿no? Pero desde anoche, creo que de las nueve, nueve y media de la noche, que ya había gente ahí en el Sancho, haciendo cola para comprar entradas. La cantidad de gente que conozco que está laburando hoy no ha podido. Y bueno, pareciera que las 2.500 entradas que les van a dar van a ser pocas, Martín. Sí, sí, sin duda. Sin duda que sea lo que sea, sea la cantidad que sea de entrada, van a ser pocas porque, bueno, la gente obviamente es un partido súper especial, muy importante en el pie racina. Así que me imagino que todos van a querer estar presentes. Pero bueno, el aforo por esto de la pandemia, por un montón de cosas más, no es mucho, pero bueno, sea la cantidad de gente que sea, la que esté acá y la que no pueda venir a Córdoba, obviamente que va a ser mucha la que nos va a estar aportando. Pero mucho mejor, Martín, aunque sean pocos, mucho mejor que hace un mes, ¿no? ¿Te imaginas ir a jugar esa final allá a Buenos Aires sin gente, como venía siendo? Ha sido importante, entiendo, en esta parte final contar con el apoyo de los hinchas y ahora estar allá con eso. ¿Te imaginas esos 2.500 van a ser un ruido bárbaro allá? Sí, olvidate, olvidate. La verdad que sí, cambia. Cambia muchísimo en lo anímico el hecho de que esté la gente apoyándote y orientándote. En el Sancho fue una fiesta, fue algo hermoso, la verdad. Martín, buen mediodía. Luis Salinas te saluda. Más allá de las cuestiones obvias que lleva a un equipo a llegar a una final, que es una coherencia entre los dirigentes, el cuerpo técnico, un plantel unido y con laburo, ¿cuáles son las claves de este Racing? Porque la verdad, ascendieron sin muchos refuerzos, han sido protagonistas, llegan a esta final y es un equipo que siempre juega a lo mismo. Contale al hincha sobre todo dos o tres claves o la fórmula para este presente. Nada, yo creo que vos bien lo dijiste. Me parece que el factor fundamental de todo esto es el grupo que hay, la calidad de gente que hay en el club, la unión que hay entre todos, la convicción, la gana de salir creciendo que hay. Me parece que esos son los puntos más claves del presente que nos toca vivir. Y bueno, después también, obviamente, la idea de juego que tenemos, que hemos trabajado mucho para poder plasmarla partido a partido. Así que me parece que esas fueron por ahí las claves del momento que hoy estamos viviendo. Martín, y te ponen un problema a vos, si ascienden, en un lindo problema, porque sos de Belgrano, pero vas a estar en Racing, el equipo que te dio posibilidades en primera, en la misma categoría. ¿Tenés pensado qué vas a hacer después del jueves? No, 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 la verdad que no. Bueno, como bien deben saber, a mí por contrato, digamos, el contrato que se estableció cuando yo llegué a Racing era que cuando finalice el torneo yo tengo que volver a Belgrano. Así que, de por ley, digamos, cuando termine el torneo yo tengo que volver al club a Belgrano, pero después lo que pase de ahí en adelante, la verdad que hoy no lo pienso, porque, bueno, la cabeza obviamente está puesta en el presente lo que puede llegar a pasar. Vos sabés, Martín, sí, perdón, termina, discúlpame, te pido disculpas. No, 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 no. Vos sabés que nosotros tenemos un casi, casi, un colaborador espontáneo, es un hombre que nos escucha todos los días y que vos lo conoces bien, que ha sido dirigente tuyo, que es Sergio Vilela. Y apenas te escuchó, me dijo, por favor, me manda un mensaje, mandale un abrazo a Tincho y que le deseo lo mejor para el jueves. Qué lindo esto, ¿no?, de haber dejado buenos recuerdos en el club en el cual pasaste, que sinceramente, Martín, creo no tuviste las oportunidades por ahora que vos pretendés, pero esto es lo lindo, ¿no? Sí, sí, obviamente, bueno. Salud grande para Sergio, ahí la verdad, una gran persona que me tocó conocer en Belgrano. Así que, bueno, le agradezco y le mando un gran abrazo a él. Martín, ¿cómo te va? Buen mediodía, Matías Juez te saluda. ¿Qué sentimiento te genera las oportunidades que estuviste aquí en Racing? ¿Quién crees, digamos, de ahí, además del técnico, digo, de la Tota Medina, que es el que te pone, pero, ¿quién es el que confió en vos para este momento? No, yo creo que, bueno, es un poco de todo. Primero el club y la Tota y todos los que confiaron en mí para que yo llegue al club a principios años. Y después, bueno, uno con el trabajo que hace día a día, el esfuerzo que hace, se van ganando las posibilidades deportivas, ¿no? Entonces, es un conjunto de todos. En ellos, en el club, en los dirigentes, en el cuerpo técnico que confió en mí, y después en lo personal también para ganarme un lugar y para poder afianzarme en el equipo. Ya se está hablando, digamos, por supuesto, de la previa del partido, y se habla de lo que significa Madrid en la ciudad, lo que significa que el presidente del club sea intendente de la ciudad, y empiezan a hablarse otras cosas extras del fútbol, que por ahí se acompañan en una final. Ustedes lo han charlado, ahora que ya están concentrados. No, no, tratamos de nosotros enfocarnos en lo que es pura y exclusivamente deportivo, que es lo único que por ahí podemos manejar nosotros. Ya obviamente estamos analizando y viendo lo que es ello como equipo. Así que nada, tratamos de analizar eso, y después lo que sea extra deportivo no es algo que podamos manejar nosotros. Así que nada, estamos enfocados 100% en las capacidades nuestras, que sabemos que si damos el 100% de cada uno y hacemos un partido como lo venimos haciendo hasta ahora, que va a ser obviamente una de tantas finales que ya hemos jugado, vamos a tener muchas chances de elaborar el objetivo. ¿Y el plantel? ¿Cómo está? ¿La ilusión? Nada, nada, como dije al principio, estamos muy contentos por el presente, tratando de disfrutar lo que estamos viviendo, porque no sé, la verdad que en el fútbol no se vive tanto, obviamente que sí se vive en momentos buenos, pero por ahí muchas veces son los menos, entonces tratamos de disfrutar lo que estamos viviendo, que lo tenemos muy merecido, porque hemos trabajado duro y muy bien durante todo el año, así que estamos muy contentos y muy motivados para lo que viene. Hace un rato Martín hacías referencia, bueno justamente por la pregunta de Matías, a las oportunidades que te dieron, ¿no? Es algo que no se le podrá, difícilmente se le podrá reclamar a la Tota Medina. A todos les dio la oportunidad, a todos, a todos. A vos te tocó en un momento ser dupla con Parodi, después ser dupla con Jara, ahora te toca jugar con el mono blanco adelante, es decir, el técnico ha ido probando, además de ir tapando huecos en algún momento cuando estuvo lesionado, o baja por amonestaciones o lo que sea, pero a todos les dio la oportunidad, ¿no? Y supo sacar adelante siempre al equipo. Sí, 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 el hecho de la oportunidad es también porque siempre tuvimos, nosotros como jugadores siempre estuvimos ahí al 100%, esperando también la oportunidad y cada uno que por ahí se le ha dado la oportunidad lo ha hecho y ha demostrado que está a la altura, después por ahí por situaciones extra deportivas como son las lecciones y demás, también ha tenido que modificar por ahí el esquema o el equipo, pero a cada uno que le ha tocado jugar y tener la oportunidad lo ha hecho de excelente manera, es por ahí los que le toca estar al banco, los que le toca ingresar siempre lo hacen de muy buena manera. El partido aquel con Juventud Unida para vos tiene que haber sido como casi mágico, Martín, ¿no? Hiciste dos goles ese día y creo que no saliste más de ahí. No, no, bueno, ese fue el primer, no, no el primer partido fue titular, pero sí también fue un partido que me sirvió por ahí en lo personal para agarrar mucha confianza y por ahí la oportunidad que me dieron para tratar de aprovecharlo al 100% y por suerte lo pude hacer un gran partido. Ayer pensaba, venís haciendo goles todos los partidos y ya te despedimos porque sé que tenés que ir a almorzar, venís haciendo goles en todos los partidos, no pudiste ante Chaco y el otro día ante Gimnasia tampoco, digo, bueno, se estará guardando un par de goles para el jueves. Sí, sí, bueno, por ahí el hecho de los goles es lo de menos si el equipo gana. Uno trata, obviamente, la función por ahí delantero es convertir, pero bueno, muchas veces no se da por distintas circunstancias o porque el partido está cerrado, porque justo ese día tenés el arco cerrado. Lo que sea, es importante aportar si no esos goles con actitud, con sacrificio, que también es una de las cosas que nos caracterizan como equipo. Así que lo importante es que se gane lo que tiene al golero de México. Martín, ojalá sea lo mejor el jueves, por supuesto, como viene siendo hasta aquí. Estaremos en contacto seguramente pronto y gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a usted y le mando un fuerte abrazo. Lo mismo, lo mismo, que tengas buen día. Martín Garnerone, uno de los goleadores de la Academia. Recién estaba repasando el promedio.